¡Gracias! 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 Soy analítico, un poco químico ¡Oh ese bomba, ese bomba loquísimo! ¡Toy rapidísimo! ¡También riquísimo! ¡Oh ese bomba, ese bomba loquísimo! Yo tengo la palanca, sé que te me encanta Tú se cae el lobo quemando la chanta Yo tengo la tienda Traigo paleta, en bicicleta Ya todos los tigres van saliendo de chancleta Traigo paleta, tengo una meta Vine a matar calor, yo soy la que completa Licky, leaky, 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 bam, 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 yeah Licky, bam, 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 yeah Bam, 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 yeah Licky, bam, 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 yeah Bam, 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 yeah Soy analítico, un poco químico Mueve ese boom, me hace boom, todo loquísimo Toda bebísimo, también riquísimo Mueve ese boom, me hace boom, todo loquísimo Yo tengo la palanca, sé que todo loquísimo Esto se calentó, fue quemando la chanta Yo tengo la palanca, sé que todo lo encanta La gente lo vio y se buzo de sirinar Genial, man Clay D Que lo que Llegaron a la palquilla Licky, yeah, leaky I know you're feeling freaky Quiere desmela de bones, sticky, yicky Vicky, you're tricky But I'm feeling kinda picky So you better slow your bow, me no quickie Traigo paleta, en bicicleta Ya todos los tigres van saliendo de chancleta Traigo paleta, tengo una meta Vine a matar calor, yo soy la que completa Licky, leaky, 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 bam, 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 yeah Licky, bam, 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 yeah Ba, 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 yeah Licky, ba, 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 yeah Ba, 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 yeah Soy analítico, un poco químico O ese boom, ese boom, loquísimo Yo tengo la palanca, sé que todo te encanta Todo se calentó, porque mando la llanta Yo tengo la palanca, sé que todo te encanta La gente lo pidió y se gozó en Sri Lanka Quiero cambio de palanca, sé que todo te encanta Todo se calentó y porque mando la llanta